Te voy a dar tu libertad Para que hagas en la vida que siempre tú has querido Andar libre por ahí Ve por el mundo a caminar Puedes irte a donde quieras a disfrutar de la vida Pero no regreses más Tú nunca me quisiste Fue pura vanidad Y ahora te arrepientes Y quieres regresar Pero como te dije Vete y no vuelvas más Porque si tú regresas Para cuando des vuelta Ya no me encontrarás Tú nunca me quisiste Fue pura vanidad Y ahora te arrepientes Y quieres regresar Y quieres regresar Pero como te dije Vete y no vuelvas más Porque si tú regresas Porque si tú regresas Para cuando des vuelta Ya no me encontrarás Pero como te dije Vete y no vuelvas más ¡Vamos! Y ahora te arrepientes Y ahora te arrepientes